Bienvenidos a Hagamos un Trato. Las políticas que está implementando el presidente han funcionado, Guardia Nacional, programas sociales, hay quien piensa que es la Pax Narca que él ha establecido. Esta cifra, 17.800 en 2015, casi 34.000. En el 2007 al 2018, 12 periodos de gobierno. Está triplicado. Y pareciera, numerológicamente, haber un freno a esta escala de violencia. Amigas, amigos de ConecteBX, bienvenidos a Hagamos un Trato. Este programa, o a través de este espacio, lo que me gustaría es poder transmitir cosas de México, personas, talentos, y que no tenga un formato. Algún programa puede ser una presentación aquí en el pizarrón, puedo tener un invitado, puede ser una charla con alguien. La idea es que no tenga formato, pero el trato está en que, si ustedes aquí escuchan algo novedoso, que les parezca interesante, o que sea la primera vez que escuchan acerca de esto, se comprometan a compartir el video y poder generar un diálogo entre diferentes personas y, bueno, evidentemente invitándonos a que sea un diálogo, digamos, sin violencia, para que podamos promover la empatía, la comunicación de ideas y el escucharnos entre distintos. Esa es la intención, eso es lo que busco, porque hay muchos temas de los cuales me parece que es importante hablar. El día de hoy quisiera platicarles acerca de algo que es muy doloroso para México, particularmente los últimos 15 años, que son los homicidios dolosos. Quiero hablar a través de los números para poder hacer un análisis objetivo, no emotivo, por lo tanto ofrezco una disculpa, porque voy a hablar de números y creo que todos en México sabemos que estas son vidas, historias, familias destruidas por la violencia, pero quiero hacer un análisis objetivo para poder entender al final del camino y al final de este pizarrón qué está sucediendo hoy en día con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por qué sostengo que lo que estamos viviendo es de hecho una anomalía, porque hay una contención y se ha detenido el crecimiento porcentual de homicidios dolosos, de una tendencia que venía terrible los últimos cuatro años del presidente Enrique Peña Nieto y pretendo explicar a través de los números qué ha sucedido. Bien, empiezo por enfocarme en los últimos ocho años de gobiernos en México. En esta tabla pueden ver que la primera columna tiene los meses de enero, diciembre, enero, diciembre, 2015, 16, 17, 18, hasta el 21, así que estos son los últimos cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los dos y medio que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador. La tercera columna es la cantidad de homicidios dolosos en México en el mes de enero 2015 y en el mes de diciembre. Esto ha bajado un resultado, un porcentaje de crecimiento o de decrecimiento, que no es el dato más objetivo, porque evidentemente entre febrero y noviembre en cada mes pudo haber habido picos, bajas, alzas, pero cuando menos marca una cierta tendencia de qué fue lo que sucedió en el año. Finalmente acá, esta columna tiene el dato de homicidios dolosos totales en el año y por tanto, cada vez que avanzamos un año por delante, tenemos un porcentaje de incremento de crecimiento respecto del año previo. Así que quiero hacer un análisis porque en estos cuatro años, es importante obtener un contexto histórico, en estos últimos cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo una escalada de la cantidad de homicidios dolosos en México brutal. En 2015, en enero del 2015, 1.354 homicidios. Todos estos números pertenecen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay un consenso generalizado de ser uno de los datos más precisos. Para diciembre del 2015, 1.494. La diferencia entre mes primero y último ya es del 10.5%, un incremento del 10.5%, un total de 17.877 muertos. En 2016, fíjense aquí, el incremento entre meses ya es del 32.8%, un total de 22.500 homicidios dolosos para llegar a un porcentaje de incremento respecto del 2015 del 26%, casi un 30% de incremento. 2017, 21% de incremento entre meses, 28.600 homicidios, un incremento del 27.2% respecto al 16%. Y 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto, 12.5% de incremento entre meses y un total de casi 34.000 homicidios. Vean esta cifra, 17.800 en 2015, casi 34.000, está duplicada la cantidad de homicidios dolosos en tan solo cuatro años, un crecimiento respecto al 17, o sea, 2017, del 17.6%, tres seguidos de doble dígito, están duplicados. El dato exacto en los últimos cuatro años del presidente Enrique Peña Nieto es un incremento del 88%. Esto solamente tiene el presidente en el gobierno del presidente Felipe Calderón en la época moderna de México, que se hayan duplicado los homicidios en la época de Felipe Calderón fue en seis años, en la época esta fueron cuatro, pero bueno, aquí están antecedentes, 2007, 10.000 homicidios, 10.253, 2011, 22.000, se duplican para el 2011, el dato es 118, más que duplicados en ese periodo, y sin embargo, hay una anomalía entre el periodo 2011, finales del gobierno del presidente Felipe Calderón, y del 2014, porque pasa de los 22.409 homicidios al 17.000 prácticamente, es una disminución del 24%. Hay diferentes hipótesis que lo explican, mismos números del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, y sin embargo, del 2007 al 2014, que termina en 17.000, continúa siendo un incremento del 70%. Cuando hacemos un análisis de lo que sucedió en México en los últimos 12 años, del 2007 al 2018, 12 periodos de gobierno, de 10.200 homicidios, termina prácticamente en 34.000, está triplicado, poco más que triplicada, la cantidad de homicidios dolosos en México. Realmente, en la gráfica, sería una curva ascendente demasiado vertiginosa, y entonces sucede algo aquí, otra anomalía, porque en el 2019, este punto es donde arranca el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pareciera, numerológicamente, haber un freno a esta escala de violencia, porque en el 2019, prácticamente se queda en ceros la comparación entre meses, 0.45, para terminar con 34.800 homicidios. Realmente, el incremento con respecto al 2018 es del 3%, venía de doble dígito, y prácticamente llega a una estabilidad. 2020, pasa algo muy interesante, es la primera vez en muchos años en México que la diferencia entre meses es de símbolo negativo y de doble dígito, menos 12.1, la primera vez que aquí lo pueden ver, claro, es año de pandemia, factores irregulares, pero cuando menos es la tendencia del 2019, 34.554, para terminar el año en menos por primera vez, 0.7, prácticamente, digamos que queda tablas, pero se ve un signo negativo por primera vez. 2021, hay números hasta mayo de este año del secretario ejecutivo, y prácticamente si pudiéramos anualizar los cinco meses que ya se encuentran presentados, estaríamos en 34.183, menos 1.11%, será para finales de año, de tal suerte que en los tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede observar únicamente un incremento del 2%, prácticamente está estancado, después de ese crecimiento tan vertiginoso, llegó a un periodo de estabilidad, después de haberse duplicado aquí. Me parece que es una reflexión interesante que podemos extraer de los números en los últimos 15 años, porque hoy en día los medios tradicionales, muchos columnistas, me parece que difunden mucho miedo, me parece que se tergiversan las formas, los números, utilizan titulares amarillistas para vendernos miedo, para hacernos creer que la violencia evidentemente está terrible, otra vez triplicado realmente en este periodo, aquí estamos en estabilidad, pero cada persona, cada número aquí es inaceptable, necesitamos de hecho poner mucha atención para ver qué va a suceder en el 2022, 23, 24, pero cuando menos, me parece que haber llegado a un clímax, parece ser, puede resultar esperanzador para que México hacia los siguientes años pueda empezar a disminuir la cantidad de homicidios dolosos, hay diferentes hipótesis de por qué está sucediendo esto, desde un polo al otro, hay miles de versiones, hay quienes piensan que las políticas que está implementando el presidente han funcionado, guardia nacional, programas sociales, hay quien piensa que es la Pax Narca que él ha establecido, es decir, habrá muchas opiniones, de hecho creo que vale la pena debatirlo como sociedad, sin violencia, entendiendo que hay otras opiniones, otras perspectivas, pero me parece interesante que lo hagamos, que tengamos ese debate, pues recuerden que esto es Hagamos un Trato, fue la primera vez que he hecho esta emisión, espero que cada vez lo haga mejor y que pues tanto número no haya sido un tanto abrumador, les mando un fuerte abrazo, recuerden que si aquí escucharon algo y que les parezca novedoso, que haya sido la primera vez o que sea interesante, compártanlo, para que empecemos este diálogo, ojalá que me comenten en la caja de comentarios y podamos conversar acerca de este y otros temas, estamos en contacto y muchos saludos.